¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy vamos a reaccionar a unas partidas que nos envía el mismísimo Iron Rod y mandarle un saludo enorme desde acá utilizando al trío de aves legendarias de Galar en la Little Jungle Cup que para hacer un video de este estilo, de esta magnitud hay que tener una suerte tremenda porque tan solo, imagínense, en primera te tienen que salir las tres aves del incienso diario en segunda te deberían salir debajo de 500 puntos de combate y en tercera, lo más difícil de todo, lo más complicado que se queden en las Pokéballs exceptuando la Master Ball, atrapar a una ave legendaria vaya que es complicado, muy muy difícil y eso que ya tiene un ratote, ya ni me acuerdo cuánto tiempo llevan en el juego desde que llegó su debut, a ver si alguien me lo puede decir en la sección de los comentarios en fin, todos esos factores, pues de una u otra forma se le juntaron a Iron Rod y lo tenemos aquí en pantalla y que mejor que ver a las aves legendarias de Galar ahí despachando a una Chansey que están de cerdos pájarosado estamos hablando de 500 puntos de combate lo dejaron a tercio de vida con Articuno todavía se da el lujo de sobrefarmear aventar un segundo pajarraco el Chansey simplemente no vivió para contarlo le queda un Swainup, no quiso llegar a un tercer pájarosado se va por el poder pasado y gracias a la combinación de tipos que tiene Swainup es daño neutro repito, estamos hablando de una copa de 500 de PC o sea, todos los cargados sean neutros, sean resistidos, sean súper eficaz van a doler, van a doler y muchísimo menos mal, el Stabdos alcanza a debilitar a Swainup con los básicos de contraataque para darle la primera victoria a Iron Roddy vámonos con la siguiente partida y salió el Diablo salió el Chamuco Stilix que a menos de que lo alinees con Swainup de Galar pues va a resistir todos los ataques de Moltres todos los ataques de Articuno los cargados del propio Swainup lo único con lo que lo puede frenar, pegar es con el básico de contraataque ya le sacó un escudo va a meter a Articuno de Galar si esto es triturar, chau chau, adiós termina siendo psicocolmillo lo dicho y hecho a pesar de ser resistido le duele, le duele le quita lo suyo le bajan la defensa avienta el pájaro osado y Stilix ya sabe ya se las olió completitas decide utilizar el escudo va a entrar con Swainup de Galar el básico de contraataque le pega súper eficaz le termina por volar ese primer escudo cubriendo el psicocolmillo y todo anda en manos del Swainup entran con un Golbat se viene el poder pasado que así como entra Golbat se va dice hola y adiós tremendo one shot el poder pasado en 500 de PC pareciera que es un rayo meteórico al final le queda un Pikachu rockero y no hay mucho que Iron Roddy pueda hacer medio lo intenta y no había forma no había manera vámonos con la siguiente partida que ya empezó ahí un poquito tarde temprano no sé ni cómo decirlo tenemos a Moltres contra contra un Whopper Moltres que al ser tipo volador resiste doble el básico de disparo lodo eso le permite poder tanquear al menos un golpe cuerpo sacarle el escudo a Whopper que le han teblado la chichitas a Moltres ni se diga escudo por escudo en la carrera Moltres puede llegar primero al pajarraco empatando prioridad contra el Whopper cargándola hasta el excelente y de un solo golpe se nos va veamos con qué responde el oponente que se la anda medio pensando entra con Newpager y el básico de picadura que es neutro con la defensa bajada después de lanzar el pajarraco el Moltres no pudo vivir no pudo sobrevivir está obligado a entrar con Zapdos de Galar porque se metía Articuno o quien sabe Articuno recibe super eficaz de los bichos o es neutro ya no me acuerdo gente ya no me acuerdo pero a Viveros en Zapdos me parece que si es resistido no ay dios mio tengo que darle una estudiada a esa tabla de tipos pudo llegar al pájaro osado Dupider que decide cubrir y pareciera que en efecto es daño neutro los movimientos bicho Articuno de Galar se viene el poder pasado Dupider que no pudo llegar a un movimiento más y al oponente le queda un derling oh dios mio pero que es esto que es esta vaina a las justitas cerca la bala de Articuno de caer debilitado pero se aferró a la vida misma quiso vivir quiso sobrevivir para poder lanzar el pajarraco y darle la victoria a Iron Roddy siguiente partida tenemos Sam Moltres contra Swaino vemos que Iron Roddy prefiere quedarse está corre que corre hacia el poder pasado Swaino no se si habrá llegado al viento hielo pero pareciera que se viene un primer escudo ha empatado prioridad tienes que dejar morir a Moltres no hay de otra lo deja lo deja morir o eso pareciera porque todavía sobrevive el golpe cuerpo mete a Sabdos de Galar Swaino el mugre cochinito que va a llegar a un segundo cargado quitando el escudo bajándole el ataque porque lanzó el viento hielo y con el ataque bajado y lo que quieran el pato feo si deja entrar el pajarraco que chulada que chulada gente hermosura pura entra con Articuno para ir generando energía Swaino que no puede llegar ni siquiera al golpe cuerpo y al oponente le queda un volvasor esto está más que hecho más que firmado se viene la victoria poder pasado adiós último escudillo y todavía se da ese pequeño gran lujito de poder lanzar el pajarraco para saborear con todo esa win y bueno veamos que pasa que sucede a continuación no se si es la última partida del set porque todavía tenemos un bonus extra donde se llega a enfrentar a otra ave de Galar o al menos así me lo puso en el video vamos a ver vamos a ver si no es esta maybe sea la que sigue quien sabe primero lo primero no el Vigoroth contra el Articuno está cambiando de lead el uno por el otro de repente es Abdo no de repente es Moltres y repente es Articuno o ya me confundí ay dios mío mi memoria está pésima gente y lo acabamos de ver en las partidas anteriores ahí el Moltres que no puede llegar a ningún movimiento debido a que Swainoff se lo baja con esos nieve polvo es paciente deja pasar la ventanita del reloj va a retachar con Articuno ya que estaba muy cerca de poder lanzar el poder pasado va a la redundancia el Swainoff que cubre y se lleva un parmeo de aquellos Sabdos estás en problemas mi hermano cubres el primer viento hielo Swainoff no le da ah siempre si condenado por un momento pensaba que no iba a poder llegar a un segundo viento hielo y Swainoff le dice a Juanchito cállate mi hijito mejor tú sigue en lo tuyo saca una derrota Iron Roddy y creo que ya es el momento de ver el último combate del video tenemos a Moltres contra una Nidoping obscura dejó pasar el colmillo veneno fatal error Moltres a donde te mandaron mi hermano al matadero va a sacar al Articuno que el psicocorte pues le pega super eficaz a Nidoping avienta el poder pasado en una de esas se nos potencia siempre no y aquí lo tenemos aquí lo tenemos gente el duelo de las aves galar en la Lidl Jungle Cup algo que no se suele ver todos los días tenemos a a Moltres contra Sabdos que Moltres se potenció ataque y defensa avienta el movimiento roca Sabdos que no 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 pudo y Articuno híjole muy complicado el psicocorte creo yo que Moltres al ser siniestro lo resiste doble lanza un segundo poder pasado entra con el pescadito chancla de galar y en teoría pues el pájaro osado lo resiste aunque o sea seguimos en 500 puntos de combate ese pájaro osado wow lo que le pegó a la chancla sin embargo quiso pues que aguantó avienta la avalancha y tan tan fin de la historia se acabó así es como le damos cierre a un tremendo videazo que es por las puras risas por los puros Loles pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima